Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Y hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación frente a un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el pulso de mi cama ya desierta Y es la mejor solución para el dolor de cabeza Y hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Muchas gracias